Yo mido un metro con cuarenta y cinco, de veras. Pero yo mido uno con sesenta y seis. Hemos crecido mucho desde que tenía tu edad, ¿verdad? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedo decirlo? ¡Me volvieron un tipo genial! ¡Sí! ¿Realmente solía ser así de fastidioso? ¡Oh, Dios! ¡Oye, oye, oye! ¿Tienes alguna nueva y poderosa técnica? Tendrás que esperar para saberlo, como todo el mundo. ¡Anda, dímelo! ¡No diré nada! ¡De veras! Lo más importante es que tenemos que anunciar la palabra clave para el regalo, ¡de veras! ¡Ah, es cierto! Ya sabes qué hacer, ¿verdad? ¡Por supuesto! ¡Rasengan! La primera palabra clave es... ¡Sí!